Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en este video es especial porque quiero compartir con ustedes mi visión de algo que está ocurriendo ahora en Colombia en este momento y es algo muy importante para este país que adoro mucho Como ya vieron mis videos, yo creo que por todo lo que he vivido en Colombia ya puedo expresar mi opinión sobre los acuerdos de la paz, están por firmarse y tal vez está por terminar una de las guerras más largas de toda América Latina o incluso podemos decir casi del mundo Bueno, entonces primero, antes de dar mi opinión y todo, es por favor, si usted no está de acuerdo no insultes porque si uno insulta es porque uno no está educado, o sea, todo el mundo tiene como su mentalidad, sus opiniones al menos que uno sea todo drástico, todo radical, listo pero bueno, voy a dar mi opinión y igual la verdad es que si uno dice que hay que firmarla o que no hay que firmarla el que dice que no, no está del todo equivocado o el que dice que sí, no está del todo equivocado o sea, un sí o un no no es estar equivocado o sea, en muchas cosas si uno dice sí, va a haber cosas malas que van a pasar o si uno dice que no, también van a haber muchas cosas malas Bueno, yo estoy por firmar el contrato de la paz y les digo por qué pues no estoy porque quiero defender a los guerrilleros y perdonar todo no, o sea, me parece que primero también no hay que olvidar que las FARC es como un, son unos guerrilleros entre comillas malos pero es bruto decir que son malos porque eso es generalizar nunca hay que generalizar en la tierra entonces obvio que hay FARC muy malos que merecen ir a la cárcel y todo eso obvio que los hay sin embargo, esta guerra es tan larga que muchos nacieron siendo FARC y no pueden elegir estudiar, no pueden elegir viajar o sea, unos están en la selva pertenecen a las FARC o a otros grupos militares, etcétera, guerrilleros y de pronto quieren una vida mejor pero no es fácil para ellos ¿qué pueden hacer la verdad? o sea, no pueden hacer nada si se escapan, de pronto los maten tienen ya toda la familia que forma parte de los guerrilleros bueno, entonces me parece que a veces veo comentarios de odio hacia ellos pero pienso, pero no se dan cuenta que no hay que generalizar o sea, no cualquier, no todos las FARC o no todos los guerrilleros mataron a alguien no, o sea, los que hicieron malas cosas obvio que merecen la cárcel pero los que no hicieron nada o sea, un guerrillero, 18 años, apenas ese adulto pues, si no hizo nada mal ¿qué vamos a decir contra él? no vamos a decir, vete del país, eres un guerrillero no, o sea, hay que aceptar las FARC también como humanos me parece entonces, otra vez sí, estoy de acuerdo que hay que castigar a los que hicieron malas cosas lo malo es que ¿quién va a saber quién lo hizo o quién no lo hizo? la justicia es muy mala y entonces, bueno, en muchos países la justicia es mala no solo en Colombia pero más difícil aún ejercer la justicia hacia unos guerrilleros porque en la selva no hay cámaras no sé cómo es pero no es como nuestro mundo tienen otro mundo muy, muy diferente al nuestro entonces, estoy por firmar la paz y aunque vi que podían dar un millón ochocientos mil pesos a los guerrilleros eso me parece absurdo o sea, de pronto ayudarlos a conseguir trabajo ayudarles con el alojamiento cosas así, listo pero darles un millón ochocientos mil pesos eso me parece absurdo pues no sé si es de verdad es que a veces hay rumores, etcétera pero no creo que lo hagan igual porque es muy absurdo pero ¿por qué estoy por firmar la paz? pues primero para que las FARC no se sientan como discriminados como rechazados entonces, algunos de ellos obvio que odian al gobierno pero otros de pronto se sienten como odiados como detestados por el gobierno entonces yo pienso pues, pobrecitos si uno los odia sin conocerlos es como triste para ellos bueno, aparte de esto estoy por firmar la paz porque Colombia todavía en el mundo tiene una pequeña mala imagen si pueden ver en los videos donde yo pregunto a franceses que pasa en Colombia entonces a veces pueden hablar de las FARC, etcétera entonces, si ahora hay paz aunque sea una paz hipócrita sería mejor tener una paz hipócrita y que el turismo crezca hay que tener una guerra franca y con cosas hipócritas también atrás, etcétera o sea, lo que quiero decir es que para la imagen del país es mejor firmar este contrato y así turísticamente el país puede crecer mucho y uno dice pues ¿qué importa el turismo? pues el turismo es muy importante Francia gana todo el dinero que tiene gracias al turismo bueno, no todo pero Francia es muy potente es un país muy potente gracias al turismo no olvidemos que el turismo es lo que da plata y de comer al país o sea, que obvio que hay personas que se roban ese dinero lo que pasa lo que pasa pero igual el turismo es muy importante por el país de Colombia entonces yo sí estoy por fin de la paz y obvio que no estoy de acuerdo del todo en diciendo sí o sea, hay muchas cosas que repito no estoy de acuerdo pero la verdad me parece que sería mejor para el crecimiento del país dejar de por atrás una guerra y estar en un país de paz y amor bueno, aunque suena muy utópico pero mejor igual me parece así sí, entonces qué van a pensar los otros extranjeros cuando no haya una mala fama en Colombia habrían más turistas habrían más enamorados como yo de Colombia entonces sí estoy por fin de la paz sin decir que es un sí total o sea, es un sí pues decido un sí para no decir un no aunque obvio que entiendo a los que dicen que no y entiendo a los que dicen que sí pero lo que no entiendo es criticar e insultar a una persona que dé su propia opinión bueno, solo era esto entonces si les ha gustado el video un like y suscribirse al canal y dime en tus comentarios sin ser grosero por favor qué piensas tú o sea, no hay que usar la grosería somos humanos entonces hablemos correctamente hasta luego